Este sábado, en reconocimiento a la labor humanitaria, la Cruz Roja filial Cébaco entregó certificados a voluntarios que participaron en el curso de socorristas que dio cobertura al Plan Playa 2017, adquiriendo nuevos conocimientos en su aporte a la ciudadanía de Cébaco. A la población de Cébaco, sobre la participación de nueve voluntarios, de los que están presentes, mayores de edad, de 16 años, a más, que van a estar participando en el curso de socorrista, para especializar mejor a nuestros personajes y prestar una mejor atención a la población. Entonces, hubo, ¿verdad?, que hubo a Alexander Chalarría, que es el socorrista que nos acompaña en el momento y está a cargo de impartir el curso, acompañado a Diego Alberto, nos va a hablar un poco por qué es importante que los voluntarios participen en este curso y tengan esa capacitación y la importancia también de adquirir nuevas capacidades. Entonces, de nuestra parte, ¿verdad?, el consejo y dirección estamos a disposición de apoyarlo con lo que es recursos económicos en este caso, pues en la medida de lo que nos sea posible, ¿verdad?, porque como filial, los voluntarios de la población tienen información de que nuestros ingresos no son lo suficientes como para cubrir, pues, todas las necesidades económicas. Primeramente, ¿verdad?, ¿verdad?, primeramente tiene la imagen de, primero, auxilio, ¿verdad?, en homenaje, pues, al Instituto Internacional de la Cinturón. El certificado dice lo siguiente, el Consejo Directivo de Cruz Roja, Filar Seba, otorga el siguiente reconocimiento a, por el valioso aporte humanitario a la institución en su participación del Plan Playa 2017. El lema que teníamos para este año, en todas partes, para todos, dado la ciudad de Cébaco a los 17 días del mes de junio del 2017. Este reconocimiento es una motivación al trabajo que ellos prestan sin ningún costo a la filial de Cébaco, quienes brindan su ayuda a quienes más lo necesitaron en el Plan Verano, que dio cobertura a los centros turísticos de nuestro municipio. Sí, este, le impido, invito a la gente de la población de Cébaco a que sean miembros de nosotros, de Cruz Rojita, para ser. El día de hoy estuvimos entregando reconocimientos a los jóvenes por su aporte, ¿verdad?, su aporte humanitario y voluntario a la población en las atenciones que realizamos en los cuatro días que cubrimos en el Plan Playa, Plan Verano, que le llaman la población Semana Santa. Los reconocimientos se entregan hasta hoy, debido a que el día de hoy teníamos la presencia de la mayoría de nuestros voluntarios y esto es una motivación para que ellos vean que reconocemos el trabajo que ellos prestan de manera voluntaria a nuestra filial. Nueve voluntarios fueron reconocidos por su labor humanitaria, quienes además participaron en un nuevo curso de atención a emergencias en Matagalpa para fortalecer las capacidades de estos jóvenes voluntarios. Cruz Rojita y el Cébaco, en todas partes, para todos.